Tranquilos hijos, que ya llego el mero pinche estilo sabroso Agua, agua Y nuevamente, el famoso pecho de Queen's New York Y su pequeña fernanda, baila, goza, baila, goza Y una grita, el equipo de Queen's New York Báilate, Martichos 1, las estrellas del éxito de Brooklyn y un show Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Goza, ser, la guilleta pelea ¡Quinta, grita! ¡Quinta, grita! Báilate, Marta San Miguelito Pepaela ¡Felicidad del texto! ¿י estás escuchando a mi grupo? ¡Muy! En el juicio New York Denise Conreras, el superior Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rector La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rector Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Gracias.